Bueno, primero que nada tenemos que seguir con las gestiones que traíamos para la escuela que se tiene que construir ahí. Hemos estado ayudándole ahí a la familia Burs que va a construir una nueva escuela que nos va a permitir liberar lo que es la plaza y donde se trae un proyecto junto con la Comisión de Fomento al Turismo muy importante, que es el punto de partida. Desde el corazón del pueblo de Cocorid queremos partir ahí. Estamos trabajando junto con ellos y junto con las asociaciones civiles de la misma comunidad de Cocorid precisamente en lo que son los proyectos arquitectónicos. Nosotros ya presentamos una propuesta que están analizando en este momento las distintas dependencias municipales para la reglamentación que da pie precisamente a lo que es el código urbano que debe de llevar Cocorid.